¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, vean lo que hice, sí, Jack Skeleton topiari para Halloween, súper fácil de hacer y aquí está finalmente el tutorial de esta pequeña pieza o topiari que puedes hacer para tu casa, para tu partida, ahora es Halloween, es súper fácil y este es un tutorial, me fui a $0.99, tengo una muy cerca de mi casa, tengo una tienda de esta cerca de mi casa, tomé una de estas punkins, $1.99, decidí decorar, por supuesto Jack Skeleton es uno de mis favoritos porque es muy fácil de pintar, de pintar, voy a pintar dos de estas punkins, uno de ellos, el grande, usé agua blu, utilicé el color agua blu de Rustoleon para la cabeza de Sally y blanco para la cabeza de Jack Skeleton entonces esta parte es fácil también, puedes dibujar la cara de Sally con el primer marco y luego puedes dibujar la cara de Jack Skeleton también también agregué Mod Podge y Glitter para decorar la cara y el cabello, así que no te preocupes porque es súper fácil para la la cara de Jack Skeleton, me pintó la cara de Jack Skeleton, aquí he pintado la punkin con papel de acrílico y luego agregué foame de Dollar Tree, dos dos pieces de foame, y un trope roame de fondo, para la parte superior y puedes agregar las flores que quieres cubrir, todas las foames, ¿verdad?, pueden adherir esas flores las flores son de la tienda de joan, también están de 99 stores y este es el final resultante look how cute, le aglue a la cabeza de sally y luego este es todo el proceso, yo agrego glitter para el cuerpo y los ojos, y eso es, déjame saber en los comentarios si tienen preguntas, este proyecto es muy fácil, solo se paciente cuando tienes que secar el molde y agregar el glitter, pero se ve muy bonito, adorable, espero que te haya gustado este tutorial, déjame saber en los comentarios qué piensas, suscríbete, dale me gusta para más proyectos, nos vemos pronto con más ideas, si tienen algún comentario me lo dejan abajo, bye bye